Y vuelve, desde Internacional, y Nava Producciones, Guadalquiz, Ecuador, Helico Amazónico. Mi princesita, ¿sabes por qué tomo? Por tus traiciones, ahora estoy sufriendo. Eres presionera, no tienes sentimientos, tú solo me usas y buscas mi dinero. Que dolor yo siento, dentro de mi corazón, olvidar no puedo, el amor que siento. Vivo enamorado, de noche te pienso, y eso a mí me duele, vivir enamorado. Escucha, inspiraciones del Hico. Mi princesita, ¿sabes por qué tomo? Por tus traiciones, ahora estoy sufriendo. Eres presionera, no tienes sentimientos, tú solo me usas y buscas mi dinero. Y salta, 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 salta. Helico, por supuesto. ¿Qué dolor yo siento, dentro de mi corazón, olvidar no puedo, el amor que siento. Vivo enamorado, de noche te pienso, y eso a mí me duele, vivir enamorado. Desde Inava Internacional, conquistando corazones. ¡Ey el fin! ¡Hengrín, hímpiquí! ¡Bossé, botme! Gracias por ver el video.